A continuación un breve informativo de noticias PTV Así estudian los niños en la escuela Sobacón en las lagunas provincia Elías Piña La escuela tiene varios años en esas condiciones Mientras algunas autoridades se hacen de la vista gorda Quizás porque sus hijos estudian en colegios de lujos y escuelas Estos niños también merecen una buena educación Ellos hacen el esfuerzo de ser mañana Hombres y mujeres para servir a la patria No lo digo yo Lo dicen las imágenes No lo digo yo 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 ¡Gracias!